¿Qué tal amigos? Bienvenidos al gran juego. Los visitantes meten miedo. Y los locales no se quedan atrás porque para jugar en todo nuevo fútbol instantáneo solo se necesitan ganas y 60 colones. Y se inició el partido de los extranjeros. Cañonean y cayó el primer gol. Hay confusión, total discusiones. En los locales vuelven a la carga de los extranjeros y cayó el segundo. Y esto señoras y señores huele a goleada. Los locales toman el control. Tango que toca a Doña Rotunda. Avanza escondiendo el esférico y anota el primero para los locales. Hay reclamos pero el gol vale. Y sus artífices Doña Rotunda y Tango son condecorados con bellos pines de los países de América en el Mundial. Volven a la carga. Ay, 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 pero ¿qué pasó aquí? Y esta es Sonia Perillas. ¡Zapatazo! Y está anotando un gol que vale por dos. Todos dicen vale por dos. Y han ganado el partido. Pero ¿cuánto han ganado? Porque ahora todos los medios son mucho mejores desde 120 a 3 millones de colones. 3 millones que también pueden ser suyos si juega a ganar en el todo nuevo fútbol instantáneo.